Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme, miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme, miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Necesito creerte Convénseme, miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Culpable o no Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Culpable o no Del pensamiento Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Culpable o no Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión En tus besos encontraba el calor que me brindaba En tus besos encontraba el calor que me brindaba Gracias por ver el video